Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con el objetivo de fomentar la seguridad en las instituciones educativas del municipio de Tuluá, la Policía de Infancia y Adolescencia realiza jornadas de sensibilización a los estudiantes. Abre tus ojos. Es un programa de área de protección a la infancia y adolescencia, con el fin de evidenciar y atender responsablemente las condiciones de vulnerabilidad y riesgo a las cuales se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes. Están presentando inconvenientes entre los mismos estudiantes, ya que entre ellos o personas ajenas a las instituciones, se quedan de encontrar por intermedio las redes sociales, se citan en ocasiones a riñas o a de pronto tener encuentros para desenfocarlos en riñas, como también en las instituciones educativas, de pronto jóvenes que tienen cierta apatía, de pronto falta de convivencia, de pronto falta de tolerancia entre ciertas situaciones que de pronto puedan tener los estudiantes. Entonces esto lleva a que se presenten estos inconvenientes a las instituciones educativas. El objetivo con esta campaña es evitar el aumento en el índice de agresión entre los estudiantes. Pues se está adelantando las campañas preventivas, con el fin de que los estudiantes puedan de pronto solucionar sus problemas de la forma más pacífica, de que no tengan que recurrir a la violencia para mitigar o frenar este tipo de problemas. En todo caso las actividades están enfocadas con el fin de disminuir los riesgos que tienen los jóvenes en los entornos educativos. Es de resaltar que los padres de familia y cuidadores juegan un papel fundamental, pues la falta de comunicación y de su unión familiar son algunas de las causas que incitan a este comportamiento. Claro, los padres de familia son de vital importancia, ya que tienen que mantener un monitoreo permanente y constante con sus hijos y aparte de eso tiene que haber mucha unión familiar. Desafortunadamente uno cuando conoce un caso con un joven, desafortunadamente tienen hogares disfuncionales, entonces esto lleva a que el joven consiga en la calle lo que no tiene en la casa, generando esto de que pueda tener problemas ya sea con la justicia o con otras personas. El programa Abre Tus Ojos maneja 32 temáticas que son dictadas a los estudiantes de acuerdo a la problemática que se presenten en la institución educativa. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.